Hermanos, Al comenzar la celebración de la Eucaristía, en este quinto día de novenario en honor a Santa Eulalia de Mérida, nos unimos la parroquia de las Tres Avemarías con la esperanza de que vendrá el Señor y con él todos sus santos, y que aquel día habrá una luz espléndida, donde gozaremos eternamente de él junto a nuestra querida patrona Santa Eulalia de Mérida. Amén. 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 Y por la venida de tu Hijo, límpianos de todas las manchas de nuestra antigua vida de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que diré y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor. Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Él le contestó. No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó. Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Contestaron. El primero. Jesús les dijo. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Pues estamos ya en este quinto día del novenario. Quiero saludar de modo particular, como siempre, a aquellos que enfermos o ancianos nos siguen desde casa... ...gracias a los medios audiovisuales, a Canal 6. Y también hoy de modo particular, pues a la parroquia de las Tres Avemarías, al convento... ...que se une a esta celebración. Algunos desde casa, otros desde aquí. Y, bueno, pues un saludo cordial y oramos por las necesidades de vuestra barrio, de vuestro barrio, de vuestra parroquia. Antes de comentaros y reflexionar un poco sobre el amor, que es lo que quiero reflexionar hoy, deciros algo del Evangelio de hoy. Habéis visto que hay dos hijos que aparecen ahí. Quizá nos podemos ver reflejados muchos de nosotros. Y quizá nos ha pasado en casa, os ha pasado con algún hijo, que le habéis dicho... ...y uno que hace esto, y he dicho voy enseguida, y luego no ha ido. Y otro que ha dicho que no, y luego ha ido. El Señor dice, y nos pone ejemplos del día a día, de lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando la gente responde que solo el primero ha cumplido bien, el primero dijo que no iba a ir. No quiero. Pero se arrepintió y fue. El tiempo de Adviento en el que estamos viviendo, recordáis cuando el domingo y el sábado íbamos revestidos de rosa... ...y yo decía, es un tiempo de preparación, y nos avisa que cambiemos de vida. Porque viene un misterio importantísimo, Dios quiere nacer en nuestro corazón, y hay que prepararnos. El tiempo de Cuaresma, volvemos a tener este color morado, y es un tiempo de preparación, y por tanto, de conversión. Los dos tiempos, de conversión, que significa cambiar de vida. Darnos cuenta de lo equivocado y dar un paso atrás. O hacer un cambio de sentido, como en las autovías, como en las autopistas. Tú vienes ahora desde Murcia, yo me paso de Totana, tengo que seguir, y antes de llegar a Lorca, hacer un cambio de sentido. Porque si no, me voy alejando del lugar donde voy. Pues esto es lo que el Señor nos invita a hacer en cada Adviento y en cada Cuaresma. Reconocer dónde estamos, que nuestra vida no va según Dios, y tampoco según lo que nosotros nos hace felices. Nos hemos equivocado, hemos errado, hemos pecado, y no pasa nada. Damos un cambio de sentido. Esto es lo bueno que tiene este hijo, porque primero dice, no quiero ir a hacer lo que me has dicho en el campo, pero se arrepiente, reconoce que tenía que haber hecho, y va y lo hace. Peor hace el otro, que enseguida está dispuesto. Sí, 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 por supuesto. Pero luego no lo hace, deja colgado al Padre con la tarea sin hacer. Quizá también nos puede pasar muchas veces a nosotros. Esas son las falsas personas que dan una cara maravillosa, agradable, dicen lo que uno quiere escuchar, pero luego no puedes contar con ellos. Esas son gente de doblez, gente que podríamos decir incoherente, por no decirles hipócritas, que es una palabra mucho más dura. Ahora, el Señor nos invita a hacer las cosas, y si no las hacemos y las hacemos mal, a corregir. No pasa nada. Para el Señor no existe el castigo sobre nosotros, existe su abrazo de perdón. Yo espero que este tiempo de novena, no por la predicación mía o de cualquier otro año, otro sacerdote que os pueda ir acompañando, sino que el tener aquí a la patrona, os invite cada día a acercaros de un modo especialísimo al sacramento de la penitencia. Al sacramento de la reconciliación, porque los santos nos invitan a conformar nuestra vida, a ajustar nuestra vida a Dios, y no a lo que a nosotros nos viene en gana, que normalmente siempre nos hace daño. Por eso es bueno acudir al sacramento de la reconciliación. Y paso un poquito a hablaros. Acababa la primera lectura hoy diciendo, y el Señor dice, «Dejaré un pequeño resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en mí, en el Señor». De aquel pequeño resto nacerá la Virgen María. Eran los que esperaban en el Señor, la gente humilde que sabía que tenía que venir en la salvación. Y esa gente no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Harán el bien. El Señor nos invita a hacer el bien. Mirad, desde pequeñitos nos han enseñado los mandamientos. Y cuando nos enseñaban los mandamientos, recordáis que hay un evangelio donde un joven, según un evangelista es un joven, según otro evangelista es un señor, que aparece y le pregunta a Jesús, «Oye, quiero ser feliz». No se lo dice así. Le dice, «Quiero tener vida eterna, o sea, vida sin muerte, vida sin sufrimiento. Quiero pasarlo bien, quiero vivir bien. ¿Por qué no puedo vivir bien? ¿Por qué no tengo la felicidad?» Y Jesús le dice, «Pues si quieres la vida eterna, si quieres ser feliz, cumple los mandamientos». Desde pequeño te los han enseñado. Y él dice, «Sí, sí, sí, ya los cumplo». Porque Jesús cuando le cuenta los mandamientos le dice, «No mates, no robes, respeta a tus padres, no cojas lo que no es tuyo, no desees». Dice, «Eso ya desde pequeño lo hago, pensando que lo hace, de verdad». Y entonces Jesús le dice, «Pues mira, vende todo lo que tienes, quédate con una mano delante y otra detrás, fíate de mí, sígueme, da a los pobres lo que tienes de dinero, los bienes que tú tienes, y fíate de mí». Dice que aquel joven se fue muy triste. Había descubierto por qué no era feliz, porque era incapaz de confiar en el Señor. Confiaba en sus bienes, confiaba en su casa, confiaba en su dinero, confiaba en su poder. Y eso le impedía ser feliz, no se fiaba de Dios. ¿Qué le ha dicho Jesucristo? Cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y él no lo cumplía. Si le hubiera dicho, «Ama a Dios por encima de todo», hubiera dicho, «Ya lo hago». Si yo voy al templo, a la sinagoga, si yo hago no sé qué, si yo doy mi dinero, si yo comparto». Pensando que eso es amar a Dios. No, amar a Dios es dejarme mi vida en manos de Dios, dejarme en sus manos. Y no fiarme de mí, de mis fuerzas ni de mis cosas. No cumplía el primer mandamiento, por tanto tampoco cumplía los demás. Y se va triste, pero se va con la lección aprendida. Ya sé lo que tengo que hacer para ser feliz. Poner mi vida en Dios y no en mis cosas, y no en mis poderes, y no en mi dinero. Y aprende, ya sabe lo que tiene que hacer. Poco más tarde en el Evangelio a Jesús le preguntan, «¿Cuál es el primer mandamiento?» Porque hay unos aquí en la Escuela de los Rabinos que dicen que el primero es este, el otro dicen que es aquel. Es como si ahora vinierais cualquiera y aquí a la parroquia, «¿Qué es lo primero en la parroquia?» Y le decís a Francis, al párroco, «Lo primero es la catequesis, lo más importante». Y dicen otros, «No, no, no, lo primero es los pobres, la caridad, la cáritas». No, lo primero es atender a los enfermos, a los mayores, visitarlos en casa. No, lo primero primero es la misa, la liturgia, la celebración, la oración. Entonces, ¿qué es primero? Y eso le preguntan a Jesús. Porque diga lo que diga va a quedar mal. Le va a dar razón a unos y se la va a quitar a otros. Y Jesús, que es muy inteligente, mucho más que ellos, sabe por dónde vienen, una pregunta con mala idea, y le dice, «Lo primero, si solo hay un mandamiento, y yo os he traído uno, uno solo, amar. Un mandamiento que es doble, amar a Dios por encima de todas las cosas, lo primero, y amar a vuestro prójimo como os amáis a vosotros mismos. Desearle a él lo que deseas para ti y no desearle lo que no deseas para ti». Si eso lo sabéis desde pequeño, les dice Jesús, porque lo saben desde pequeño. Porque a los niños pequeños se lo cuelgan en el cuello y en la muñeca. Y los hebreos, desde pequeñitos, cuando entran a casa y salen de casa y van de viaje, les recitan esta oración. El Señor es solo uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y lo tienen escrito en una tablita en la entrada de sus casas. Shema, escucha a Israel, el Señor es el único Señor, le amarás por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Si eso es el único mandamiento, no hay más. Yo vengo a traeros un mandamiento nuevo. Y claro, dicen, ¿cómo que nuevo? Entonces, ¿qué vienes a traer el número 11? Es que no hay bastante con los 10 que nos dio Moisés, que hay uno 11. Y Jesús dirá, no, es que esos 10 se resumen en uno solo, amar. ¿No recordáis cuando erais niños en la catequesis? Yo hace tiempo que no tengo parroquia, no sé cómo es la catequesis infantil. Pero de pequeño me acuerdo que cuando a mí me enseñaron los mandamientos, primero, amarás a Dios, el décimo tal. Estos 10 mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El resumen de todo era el amor. Y un amor que no es de miércoles o de martes o de domingo, y no es un amor a unos y no a otros, sino es amor. Y un amor que es como la cruz, con dos palos. Uno horizontal, que une a Dios con el hombre, amor a Dios y amor que me viene de Dios. Y otro vertical, perdón, horizontal, que es amor con brazos abiertos a los hermanos. Y uno no existe sin el otro, porque sería falso. ¿Recordáis los más mayores? Aquella canción antiquísima, que no se suele cantar ya porque la gente cree que es vieja, pero es una canción bellísima. Hay otras modernas que no dicen nada. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo. Y una estrofa dice una cosa muy dura. Quien a Dios dice que ama, quien no ama a sus hermanos y a Dios dice que ama, es un mentiroso. ¿Lo dice así? Quien a sus hermanos ama. No me sale ahora la estrofa como es. Si lo cantara me salía, pero no quiero cantar. Dice, quien a Dios ama y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque la prueba del algodón de que yo amo a Dios, de que Dios es importante en mi vida, es que amo a su imagen. Y la imagen de Dios son los demás. Soy yo, imagen de Dios. Está el núcleo de nuestra fe. Somos hechos. Hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza. Solo el ser humano, el hombre, la mujer. Desde el Génesis, desde el libro primero de la Biblia, Dios fue creando los animales, las plantas, separó el agua de la tierra, los astros, y todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Cuando crea al hombre dice, todo es muy bueno. Y descansó Dios. Había hecho todo para el hombre. Y creó al hombre. Hagamos al ser humano a imagen nuestra, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Dios? Libres y con capacidad de amar. Si somos imagen de Dios, como yo trato la imagen, es como trato a la persona. Y lo vais a entender estupendamente. A que todas las abuelas tenéis una foto de vuestro nieto, especialmente del último que ha nacido. A que todos los novios tienen en el móvil una foto de la novia, así en la portada. A que al lado de la mesa de estudio o al lado de la mesa importante en casa hay una foto del marido, de la mujer, de la persona que más quieres. ¿No tienes una foto de sante Eulalia en casa, seguro? Las fotos no son la persona, sino una imagen de la persona. El modo en el que yo trato la foto me está diciendo si esa persona es importante o no. Cuando una pareja de novios rompe, ella o él destruyen todas las fotos o al menos las que tenían así en principio las esconden y las meten bajo el cajón. Yo recuerdo a mi hermano el pequeño que un día nos encontramos un álbum familiar con fotos de toda la familia y de amigos. Y se había peleado con un amigo y había cogido todas las fotos donde estaba su amigo y le había cortado la cabeza con el dedo. Porque ya su amigo no era importante. Y estaban todas las fotos rotas porque su amigo ya no era importante. El modo en el que tratas a la persona, la imagen, perdón, es el modo en el que tratas a la persona. Pues el modo en el que yo trato a los demás, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis compañeros de estudio, a la vecina, a la de la tienda, a la que me trata con los tacones todos los días encima y me molesta. La que barre la galería cuando yo tengo la ropa tendida y se está secando y me la vuelve a ensuciar. El modo en el que yo trato al otro, que es imagen de Dios, es el modo en el que yo trato a Dios. Y si digo que amo mucho a Dios y vengo mucho a rezar aquí y no trato bien a los hombres, a los hermanos, soy un mentiroso. Y esto es muy duro, ¿eh? Yo me lo estoy diciendo a mí mismo ahora mismo, ¿eh? Porque no es fácil amar a toda la gente y amar al enemigo y amar al que te hace daño. Pero eso es el núcleo de la fe cristiana. La capacidad de amor al otro. Y si no puedes amar, no pasa nada, pide perdón y dile, Señor, no sé amar. Solo sé amar al que me ama a mí. Al que me trata bien le quiero muy bien, pero al que me hace daño no lo puedo amar. Pues eso díselo al Señor y entonces Él te dará como regalo, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la penitencia, te dará el sacramento del amor y te dará el Espíritu Santo. Y tendrás un espíritu, no de Luis, o de Juan, o de María, o de Eulalia, si entonces el espíritu de Dios y podrás entonces amar como ama Dios. Amados como yo os he amado. Y amar a vuestro prójimo. Y claro, aquí está la última cosa que quiero comentaros. ¿Quién es prójimo? Porque esto se lo preguntó San Pedro. Para quedar bien, cuando Jesús les dijo, tenéis que amar al prójimo, San Pedro le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le miró como diciendo, ¿qué pregunta más mal hecha acabas de hacer? Te voy a contar una cosa y luego hablamos. Y le cuenta una historia. Mira, iba un hombre con su caballo, camino de Jericó, le asaltan unos bandidos, lo tiran del caballo, le roban el caballo, le roban la ropa, lo dejan medio desnudo, apaleado, medio muerto y se van. Pasa uno que iba para el templo, un sacerdote iba al templo y ya se habían hecho las purificaciones, no podían tocar a un herido y menos ensangrentado. Se impurificaban. Da una vuelta y se va de largo. Pasa otro, lo ve mal herido y dice, uy, tengo muchas prisas, si me entretengo algo, problema voy a tener, voy a llegar tarde. Da una vuelta y pasa de largo. Dice, y pasó uno que era samaritano. Yo no sé aquí cómo os lleváis con los de Alhama, pero a lo mejor la rivalidad o con los de Lorca o con los de Aleo, no sé. Pero los de Jumilla y los de Yecla estamos siempre de puntas. Es como si Jesús le dijera a uno de Cartagena, mira, habéis pasado todos de largo y un murciano es el que ha pasado por allí. O a uno de Gijón, uno de Oviedo, o a uno del Madrid y uno del Barça. Mira, todos vosotros habéis pasado de largo y ese que es tu enemigo es el que se ha detenido. Porque no se hablaban los judíos con los samaritanos. Y le cura y le cogen su cabalgadura y se mancha de sangre y lo lleva a una posada y le paga al posadero y le llaman a los médicos y dice, voy a hacer un negocio en el pueblo de Alhamao, que le atiendan bien. Si no hay bastante con el dinero, luego cuando vuelva, si ya se ha ido porque está mejor, pago lo que falte y si no ya me ocuparé yo. Pero se ha preocupado por el otro. Cuando acaba de contarle esa historia, a que la conocéis, ¿verdad? El buen samaritano. La palabra samaritano significa simplemente de Samaría. Es como si dijera, no, valenciano, totanero, lorquino. Eso es samaritano. Sin embargo, ha pasado a la historia, cuando decimos samaritano, todos pensamos, una buena persona que ayuda a otro, ¿verdad? No pensamos que era de una ciudad, de una provincia de Samaría. Porque lo que hizo ese hombre fue muy importante. Y Jesús entonces le dice, cuando ha terminado de contarle la historia, les pregunta, ¿quién creéis que hizo el bien y se portó bien y amó? No, hombre, el que lo curó, el que le arregló, el que le pagó todo, pues haced lo mismo. Pero la pregunta de Jesús no es, ¿quién lo hizo bien? Le dice, Pedro, ¿quién se portó como prójimo del que estaba mal herido? ¿Cuál había sido la pregunta de San Pedro? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dice, así no se pregunta, sino, ¿quién se hizo prójimo? Voy a jugar con las palabras. No vale decir, mi prójimo, el que está cerca de mí, mi familiar, el que piensa como yo, ese es mi prójimo. No, no, no. El otro no es mi prójimo. Soy yo el que me aprojimo, el que me aproximo, el que me acerco, y yo me convierto en prójimo de uno que está necesitado. La pregunta está muy mal hecha si yo pregunto quién es mi prójimo. Si algún día alguna persona os dice, ay, chicas, yo no sabía que tú me necesitabas, si me hubieran llamado, yo estaba dispuesta. Y tienes que decirle, y no se veía bien claro que yo estaba necesitada, y no lo he dicho con el llanto que estoy todos los días, y no te lo... Cuando uno necesita ser llamado para hacer algo bueno, esa persona no está dispuesta nunca. Porque tenemos ojos, tenemos oídos, y sabemos que el de al lado está necesitado. No hace falta que me pongan una campaña solidaria en Navidad de juguetes o de comida. Es que yo no veo que a mi lado hay gente que no come. Es que no veo a mi lado que hay gente que duerme en el suelo. Es que no veo a mi lado una familia rota por la enfermedad. Es que no veo a un compañero de estudios que no viene a clase porque no tiene zapatos para venir y le da vergüenza. Es que no me estoy dando cuenta de eso. No tengo ojos y oídos para ver las necesidades. ¿Me lo tienen que decir? Eres tú, dice Jesús. Eres tú el que tienes que hacerte prójimo. Dejar de estar en tu comodidad y en tu sofá y ponerte a caminar hacia el otro. Y tú te haces prójimo del otro. No es esperar a que alguien te pida ayuda. Por eso Jesús viene a traer un mandamiento nuevo. Que no es hacerlo de siempre, sino ponerse en acción. No vale esperar la llamada. Porque el que espera la llamada para ayudar, ese no ayuda nunca. Lo que nos invita el Señor es, abre ojos, pon los pies ligeros, extiende las manos, abre los ojos, los oídos, mira al necesitado y ponte en camino. Y no tengas reparo en hacer todo lo que el otro necesite. Eso es amar. Lo demás son cuentos. Perdonad que lo diga así. Lo demás son cuentos. Amar es estar en disposición de entregar mi vida por el otro. De salir de mí mismo. Os lo digo de otro modo. Si hay alguna pareja de novios aquí. Os lo digo si un joven quiere saber si ama de verdad a sus padres. ¿Queréis saber si de verdad amáis a un hijo? ¿Queréis saber si de verdad amáis entre vosotros en el matrimonio? ¿Sabéis lo que es amar? Una frase que podéis escribir bien grande en el comedor. Amar es decir tú antes que decir yo. La frase es muy fácil de recordar. Pero ¿quién lo puede cumplir? Amar es decir tú antes que decir yo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Tu vida antes que la mía y la entrego. Eso es lo que hizo Eulalia. Señor, la fidelidad a ti antes que mi vida. Me da igual perder la vida porque te amo. Porque tú eres antes que otras cosas. Tan sencillo como eso. Todos los demás son cuentos humanos. Por eso somos tristes y estamos tantas veces tristes. ¿Por qué no sabemos amar? Porque vamos mendigando pequeñas cositas. Y el Señor nos invita a ser grandes. Grandes en el amor. Abrir ojos y salir al encuentro del hermano que te necesita. Que nos necesita. Gracias. Como grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Por eso, con la confianza de ser escuchados, oramos al Señor. Le presentamos nuestras necesidades y las de todo el mundo. Para que la Iglesia sea en todo momento el pueblo pobre y humilde que confía en Dios. Roguemos al Señor. Para que los que consagran su vida al Señor sean fieles a su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Para que los afligidos y los que sufren sientan cercano a Dios y no queden defraudados en su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Para que todos nosotros tengamos puesta nuestra mirada en la bondad de Dios y vivamos siempre conforme a su voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Por nuestras comunidades parroquiales, Santiago el Mayor y las Tres Avemarías. Para que bajo el patronazgo de Santa Eulalia se encienda en nosotros el deseo de comunicar la belleza del Evangelio y mostremos la misericordia de Dios a los que nos rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Por nuestros hermanos difuntos. Dolores Lucas Sánchez, Mateo León del Vaz y por todos los que murieron en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. A ti, Señor, te invocamos, escúchanos, atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, oyenos. Acabo de acordarme, al sentarme de la canción, dice así. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. ¿Os suena, verdad? Es tan simple y tan sencillo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que los ruegos y las ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude con pasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias de ver nuestro cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará lleno de gloria entonces, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y, por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os anda en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os anda en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel, con el Obispo Auxiliar Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, con Santiago, y los mártires Santa Eulalia, y los beatos de Totana. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos como hermanos un gesto de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El juez justo dará la corona de justicia a los que aguarden con amor su venida. Amén. Enrojecida, el jardín celestial del Esposo, en el coro inmortal, luminoso. Eres faro de claro fulgor, con gallarda firmeza indomable resistir al tirano supiste. Y tu carne purísima viste salpicar un cruento olivor. Si la nieve cubrió los despojos de tu cándido cuerpo inmolado, Más brillante fue el nimbo dorado, que de gloria te impuso el Señor. Te impuso el Señor. Ruégale, bella eunaria en tu arrullo, que atendiendo mi voz suplicante, a su ley siendo siempre constante. Mi alma goce su eterno favor. Amén. 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 Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento, nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordaros, como dije el primer día, que mañana no podré estar con vosotros, con un compromiso imposible de modificar, así que nos veremos pasado mañana, si Dios quiere, el jueves, para continuar la novena. De todos modos, si mañana queréis verme, poned a las 10, Popular Televisión y en Vidas con Luz. Tenemos otro testimonio mañana, como cada miércoles. Sabéis que a las 9 y media siempre es el programa Haciendo Iglesia, para escuchar la crónica de nuestra Iglesia diocesana, que seguro que hay un reportaje mañana espléndido de la ordenación de don Fernando Valera como obispo de Zamora. Y luego, si queréis, a las 10, el testimonio de Vidas con Luz. Y al jueves, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Santa, gloriosa, bendigamos al Señor. 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 Por eso en rogativas y romerías, virgen emeritense, gracil y fuerte, te implora que ilumines todos sus días, y no nos abandones hasta la muerte. ¡Oh, graciosa ermitaña, campense virio, incompústile al fuego de la impiedra! De gloria que entregaste para el martirio, el tesoro y machito de tu verdad, le respondes tan segura a nuestro huir de ruego. El que mató de a ti, tiene el corazón ciego. Concelia animosa, cordera de Dios, santa, gloriosa, bendícenos, 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 bendícenos. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos a la bienaventurada Virgen y mártir Santa Eulalia como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad hasta el testimonio del martirio para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no tema sufrir por ti y desea ardientemente la gloria del premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia de Jesucristo 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 Por Jesucristo Oremos ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo Bendita sea su preciosísima sangre bendita sea su gloriosa asunción a los cielos bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José, su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Amén. 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 Amén.